Música OHHHHH FUX ME AAAAAA Dejo no caer Dejo no caer Muy buenas que te digas señor Estamos aquí otra vez en Jovety Drash Que joder Os gusto demasiado el primer capitulo Y a mi tambien Y hoy es un dia muy especial porque es 17 de mayo Y eso significa que es dia nacional de noruega no este de coña Música Vale Asi que nada lo dejamos en este nivel Polargeist Lo probamos una vez creo Y no parecia muy dificil asi que vamos Vamos directamente a por ello Vamos ya a cogerle asco a la cancion No todavía no De momento Ya 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 Osea ya me esta empezando a doler los ojos ya osea No se que me pasa Es facil es Vale Dejarlo caer Hay que dejarlo caer Que fluya Que fluya el flow Que fluya el flow Debe a ser facil esto Vale Eh Ahora se deja caer ahí bien Vale Pa 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 Vale wow La musica de este juego en serio es la polla La musica de este juego No Vale No esta tan mal el momento osea He visto cosas peores Bueno esto ya se complica un poco mas Esto se complica No lo he hecho aposta eh Se me ha ido Bueno Pues escuché una historia deee Sobre este juego en los comentarios La leí vamos Que el creador de este juego Era como Intento hacer música Y ser productor Y ser conocido como musico Pero fallo y lo intento durante muchos años Y al final creo este juego Osea Es un buen paso no Osea el juego es la polla Y creo que ha vendido bastante bien Asi que bien por el Ole Tus huevos Creador Vale aqui Me voy a concentrar Me voy a concentrar Esta es la parte bonita La parte tranquila Vamos Ya llegamos Ya llegamos Pum Pum Drop the base Drop the base now Drop the base Y aqui no saltes Aqui si cabron Ta 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 Vale Esto Esto ya lo tengo bajo control Ahora verras 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 Ahora estoy hablando en ruso No se porque Pero ahora verras La parte esta jotita Vale vale Conténtate Paz Paz Le he dado coño Le he dado Wilson Wilson ya esta a la mesa Desconcentrándome Mal Caca No te comas eso Mierda Me esta comiendo mi comida tío Mis restos PARA Si osea como delante del ordenador He llegado a ese nivel, bueno La verdad es que, llevo bastantes años haciendo eso Antes de empezar en Youtube y todo Seguro que muchos de vosotros también lo hacéis Comer delante del ordenador Así que no juzguéis Don't judge me, bitch No me juzgues Porque esto me lo voy a pasar Por la mamita Uh, vamos, vamos, ya lo traemos Con centración Vale Eh, esta parte de la voy a la música Ah Ta 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 Nooo Tan cerca ya lo ven tan lojos Cuando cambien un poco la música Por así decirlo, es como me concentro en la música Y digo, hostia que guay está esta mierda, ¿sabes? Y me desconcentro en lo que viene siendo el juego El creador de este juego sabe Sabe muy bien lo que hace el cabrón Lo sabe Vamos, esto es más difícil de lo que parece, eh Esto parece, es, ma, mucho más Estoy como al límite de esta gala Vale, vale, vale Ahora viene No se como estoy haciendo esto Vamos, vamos Lo traemos ya Vale, vale Dios mío Lo traemos ya ¡Aaah! ¡Sí! ¡Cómo lo cogí eso! ¡Creo que me iba a caer! ¡Fuck! ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Es imposible! ¡Es imposible que presiden! ¡Hasta al otro lado no llego, tío! ¡Hasta al otro lado no llego! ¡WTF! ¡Hijos de la gana puta! ¡Hijos de la gana puta! ¡Lotería ya! ¡Lotería ya! ¡Dios! ¡Ah! ¡Estoy los sudores! ¡No puedo! ¡Así no se puede jugar! ¡Como el ratón está asqueroso ya! ¡Tengo las manos humorosas! ¡En plan! ¡Dios mío! ¡Los ojos! ¡Ya noto que mis ojos se van un poco la mierda! ¡Como siempre! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Joder! ¡No! ¿Qué me está pasando ahora? ¿Veis? Ya es que llega un momento que ya haces tantos tries que dices es imposible que la cague en las zonas fáciles ¡En las zonas del principio! ¡Pero parece ser que sí! O sea, es lo que... ¡Juega con tu mente esta mierda! ¡Juega con tu mente! ¡Y no me gusta! ¡No me gusta eso! ¡Vamos! 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 ¡Esta parte es la polla! ¡La música! ¡Ta! 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 ¡Uy! ¡Casi la cago ahí, coño! ¡Cállate! Vale, me voy a concentrar, ¿vale? Me voy a concentrar, chicos Esto es mi canal de concentración, dejadme Vale Fuck me Dejalo caer Dejalo caer, puto Esto es la polla O sea, lo que me tocan los huevos es que sé que soy capaz De hacerlo, sé que soy capaz De sobra, de hacerlo Pero es que me tocan los cojones de una manera A veces Joder hermano Me cago en tu puta vida Como no te pases Esto cabrón Vamos, vamos, vamos 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 No, pero Ahí siempre está el límite, no sé cómo lo hago Coño Siempre la cago ahí Siempre la cago ahí Sí Vamos, ahora sí Esta es la nuestra Esta es la nuestra, coño No, no, no Ya es que estoy cayendo en Las mierdas más estúpidas de la historia O sea, es que esto no debería estar pasando, hermano Tengo la sensación de que esta vez lo voy a conseguir Vamos Me voy a concentrar, vale Vamos Joder Vale 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 Va No Dejalo caer Vámonos 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 Esto lo vamos a conseguir Pinche Puto Pendejo O 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 Y al resto que les fallen Quiero haber sido desbloqueado algo Quiero, 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 quiero una carita nueva No me gustan Voy a quedar con esta creo yo Esto es lo que me gusta, osea me gustaría algún color Guay en plan rojo para los ojos Sabes en plan mas agresiva Pero no existe así que fuck it Vamos a probar el siguiente nivel Osea cien por cien bitch Cien por cien bitch Vamos, dry out Tiene cara de feliz Osea, malo no puede ser, no No puede ser, malo no puede ser Oh my goodness, esta canción Wow Oh my goodness lord Oh yes Here we go Another time Jumping like a motherfucker Wow No Como lo estoy consegui- What? What the fuck? What the fuck? No he ido tan alto en mi vida What? What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, 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 eso ya es otro No, 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 eso esta mal Eso esta mal, voy al revés tío Voy al revés Eso ya me jode la mente totalmente What the fuck? No, no tío Eso esta mal I'm gonna get this shit Every day, every time I go up like a motherfucker Rising to the skies This Esto, esto, este, me esta buscando la música eh Aunque va todo demasiado rapido, es tío, es como What? What? What what? No Vivo que hago esas cosas adas vamos a poner 5 de traigo mas en plan hasta 10 y eso no lo conseguimos ahora estoy hablando de andaluzquillo si no lo conseguimos eeeeeem fuck it lo probaré a la siguiente porque estoy bastante sudoroso y no se hablar como bien lo estáis viendo estoy agonizando por mi vida me cago en la putta estamos yendo a lo mas alto que podemos Ahora viene, ahora viene la jodida mente esta que es como WTF Que me intentas contar, osea WTF Que intentas decirme, osea waaat Ves, ya, ya, ya estoy llegando al nivel de que me doy los ojos La cabeza No se ni hablar, ni vocalizar No se hacer nada ya Y me muero, 8 venga, 8 de 10 Me voy a concentrar en esta eh Me voy a concentrar para todos ustedes Para todos ustedes Televidentes Que están observándome desde el espacio cibernético Esto va por ustedes No 9 Venga esta es la ultima, esta es la ultima Esta es la ultima, esta voy a llegar A la mierda esta que da la vuelta Que me jode la mente eh Vamos Oh yes Give it to me Give it to me baby Give it to me now Give it to me baby Give it to me now Give it to me baby Give it to me now Yes La parte de dubstep WTF ¿Cómo estoy entiéndome esto? AHHHHH NO Ha tomado por culo Holy shit Eso está a otro nivel Eso está a otro nivel 45% lo voy a conseguir El siguiente Madre mía Esto está mal ¿Quiereis más? Yo me diría, dale a like Dale en los comentarios Y nos vemos pronto Chao